Hola, te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces, ayer te vi, te vi llorar Pidiendo a Dios, tu corazón y tu corazón, llorar con tu soledad, llorar con tu soledad y en tu corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.